Bueno, a ver si nos permiten a nuestros invitados, el diario La República ha lanzado a través de sus redes sociales la siguiente noticia que ha sido absuelto Alberto Fujimori por el caso de los llamados diarios Chicha, porque al parecer no se encontraron pruebas en la sala presidida por el doctor Javier Villestein y justo para que nos diga si esto es real o no porque el propio abogado asegura, el del señor Fujimori, asegura haberse enterado recién a través de la República tenemos un contacto telefónico con el doctor Carlos Rivera del IDL. ¿Cómo está doctor? ¿Qué tal Verónica? Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches doctor, ¿y usted tiene esta información que ha lanzado el diario La República sobre la absolución de Alberto Fujimori? Sí, sí, he visto hace unos minutos, seguramente igual de sorprendido que ustedes, la información que lanza la República en su página web, no está publicada todavía la resolución, entiendo que el propio Javier Villestein habría firmado hace unos momentos que recién esa resolución se va a publicar el día de mañana y no ha firmado ni negado la noticia del periódico, pero de ser cierta esa posibilidad de una absolución que habría sido declarada por su sala, en realidad yo creo que estaríamos ante un fallo judicial sumamente grave y sumamente delicado en términos de las consecuencias que pudiera tener no solamente respecto del caso diario Chicha, en el que se acreditó de manera, yo diría, absolutamente clara, fehaciente en la responsabilidad de los criminales de Alberto Fujimori, sino las consecuencias que pudiera tener eventualmente frente a otros casos de corrupción funcionarios de esa época. Doctor, si nos permite, dos precisiones, ¿cuáles fueron estas pruebas fehacientes y cuáles serían las consecuencias? A ver, solamente menciono dos de las más importantes. Uno, la prueba de carácter contable. La Fiscalía acreditó el desvío de fondos de los institutos armados hacia el Servicio de Inteligencia Nacional por aproximadamente 120 millones de soles. Es decir, ahí hay una prueba de carácter contable. Y la otra prueba que es muy importante son las declaraciones de Blalimido Montesinos y de los excomandantes generales del Ejército, la Marina y la Aviación, que justamente señalaron que durante el año 98, 99 y 2000 se había producido un desvío sistemático de fondos de los institutos armados al Servicio de Inteligencia por orden del señor Presidente de la República, Alberto Fujimori. Es decir, si eso se pretende desacreditar o desestimar en términos de prueba, miren, en realidad yo creo que cualquier cosa podría ocurrir de ahora en adelante en el Poder Judicial. Y este... Para que eso no sea una consecuencia de la nueva mayoría parlamentaria, ¿no? Y este Vladivideo que menciona justo el abogado del expresidente Alberto Fujimori, en donde mandos militares dicen que el señor Fujimori no sabía absolutamente nada, incluso lanzando una lisura de por medio en esta conversación coloquial que tienen, podría haber servido de prueba. Mira, en realidad lo que... el sentido de la defensa de Alberto Fujimori en los casos de corrupción de fondos en general ha sido de negar los cargos, excepto los casos relacionados a la CTS de Montesinos, en los que él reconoce expresamente el delito y las consecuencias de su acción criminal. Pero más allá de lo que Fujimori haya dicho o haya dejado de decir, en realidad en un juicio hay que tomar en consideración las evidencias o las pruebas que las partes asesoradoras han presentado. Y en este caso del diario Chicha hay que recordar que hubieron dos procesos. Uno en el que fue condenado Montesinos y los excomandantes generales, y luego el segundo proceso en el que fue juzgado Fujimori. Con las mismas pruebas básicamente, con pruebas de carácter contable, con pruebas de carácter testimonial y con pruebas de carácter concurrente y múltiple que justamente determinaron en el tribunal una convicción que se había producido un proceso sistemático de desvío de fondos de los institutos salvados al derecho de inteligencia nacional y que habían permitido sobre todo a la compra de periodistas, de medios de comunicación, de titulares, de diarios, de los diversos diarios que se crearon o que se inventaron en esta época justamente para desprestigiar a la oposición. Por lo tanto, si había alguna cosa que estaba absolutamente definida y concreta en el juicio, es que había múltiples pruebas que daban cuenta de la responsabilidad criminal del Alberto Fujimori. Ojalá que no sea cierta esta información, pero de serlo, creo que significaría un gravísimo precedente en la lucha contra la corrupción y yo diría que prácticamente un regalo anticipado de Navidad para Alberto Fujimori al haberse declarado posiblemente su absolución. Ahora, es importante señalar que, aun cuando se comprobase que esta información es cierta, la situación carcelaria de Alberto Fujimori no cambiaría para nada. Sí, efectivamente. Hay que recordar que en este caso, en enero de este año, fue condenado a ocho años de prisión, ¿no es cierto? Y es cierto que eso no varía o no hace variar el tiempo de condena porque definitivamente estamos hablando de la pena mucho menor a los 25 años que le fue impuesto en el caso de Barros Altos y la Cantuta. Pero definitivamente yo voy un poco a lo negativo, a las consecuencias negativas que podría tener esta resolución judicial de ser cierta respecto a los casos de corrupción y funcionarios, en donde pareciera que el dicho de personas vinculadas a las altas autoridades no son evidencias suficientes para el Tribunal Supremo de Justicia en el Perú, ¿no? No, sí, claro. Lo que pasa es que había que resaltar esto porque quizás la gente se puede creer que va a salir. Cuando dice, absuelven a Fujimori, pensarían que con todo lo que se ha conversado acerca de indultos y cosas por el estilo, esto podría significar aquello. No, claro. Y no es el caso. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente. Esto no tendría como consecuencia una liberación de Alberto Fujimori, sin duda. Claro. Pero sí, digamos, cada vez que se quiera hablar sobre el tema de los diarios Chicha, de la compra, medios de comunicación, digamos, los Fujimoristas van a hablar sobre esta absolución, ¿cierto? Porque el propio abogado, el señor Paco, ha dicho que esta es una victoria de ser cierta, porque todavía no tenemos la publicación de la sentencia. Es una victoria para ellos, ¿no? Y que el rumor dice, o la información oficiosa, que todos los vocales votaron a favor de la sentencia. Bueno, habrá que ver qué cosa ocurrió. Muchas gracias al doctor Rivera por esta comunicación.